Tengo enemigos en to' lao, tengo culo en to' los lao, lealtad por lealtad, juego al que salga do' lao, aquí no hay árbitro, el error le pide al que cometa un fao, hoy volao, hace dos horas que estaba en el jet trepao, yo nací en el calentón, y me compro un cuarentón, cuando salgo me lo engancho, me hay que mirar el majón, con los del doble pa' meterle la presión, esperando que salga de tripa a llevarte de excursión, tu bicho te a mí la guerra me la niega, él sabe lo que pasa cuando el loco llega, dejamos la clopeta pega, parece un palo stripper, pero es por tanto culo que se pega, el año acaba de empezar y dice el primer trío, en España me ven pasar y dicen hostia tío, la puta no pare de joder, me tiene aborrecido, un saludito pa' mi ma, yo soy un mal parío, tengo un draco pa' mandarlo con la muerte, si le falla la suerte, no soy omega, cabrón, yo soy el fuerte, un hijo de puta real hasta la muerte, los clavos que se tía, una almería, los míos martillan como una maría, a mí ya los 27, te gustan las incesterías, si te pillas no te vas a poder salvar ni a ver María, estamos bendecidos, todas las puertas al vacío, me bajo con el micro y quedan todos derretidos, a veces pienso si está bien o mal, pero me río, y me encaleto en Barrio Palma, es lo que me enfrio, me he hecho un par de perco y al rato siento escalofrío, soy mejor que usted y la culpa es de mi ma y por haberme parido, no la suelto desde que me acuesto y me levanto, tu familia en Yantiracano le reza a cualquier santo, las cajas flipias y los cepillos en el bulte mano, demonios humanos disparándote con los romanos, los diablos con las camisas de fuerza de capestrano, y el palo cruzado en la espalda pa' caminar liviano, guay semen o gama blue, indica que asper da la luz, el pate que en diamante y los pendan con las caras de su, la pieza siempre anda conmigo como Bad Bunny con Noah, con tanto cuerno de chivo parezco de Sinaloa, nigga. Tengo un draco pa' mandarlo con la muerte, si le falla la suerte, no soy omega, cabrón, yo soy el fuerte, un hijo de puta real hasta la muerte, los clavos en casetilla, una almería, los míos martillan como una maría, a mí de los 27, le gustan las inceterías, si te pillan no te va a poder salvar ni Ave María. Nosotros somos los mágicos, híjitos de puta. Casper, espera, dime, Juanca. Dile, Casper, que son pocos los que pueden redactar la calle como nosotros. Con esta vamos a poner la calle a temblar, esto es pa' que los títeres se monten y salgan a cazar. Berendica Martino, pero dime qué hacer, los del Castillo.